Hola, hola mi gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, gracias por Andar conmigo por estos lados, el día de hoy quiero que nos relajemos, que nos ríamos, que escuchemos al gran Teo González, ustedes saben que él es buenísimo en lo que hace, desde sus caras, su expresión corporal, sus historias, o sea, me encanta, súper carismático, así que bueno, aprovechemos esta oportunidad para que nos relajemos y disfrutemos como tiene que ser, espero que les esté gustando el sonido con el micrófono, ¿será que sí sueno ahora sí ya con esta voz así todavía más tranquilizante? No mentiras, pero sí espero que se escuche mejor porque esa es la idea de todos estos cambiecitos que estoy haciendo por estos lados. Así que sin más, como siempre, les voy a dejar aquí en la descripción el link del video original para que vayan y dejen su apoyo, dejen su amor, al igual que lo dejen por acá, amigos, ustedes saben, con ese like, que se suscriban a mi canal, activen la campanita, recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, especialmente en mi Instagram, donde tengo contenido exclusivo, así que si no están seguros y no saben de qué se trata esto, vayan y vean a ver qué fue lo que nos trajo de nuevo este 2023. Así que bueno mi gente, ahora sí a lo que vivimos, vamos, nos fuimos. Hola, ¿qué tal? Vengo del Amazonas, de la zona de despeje, en San Vicente del Caguán, estuve con tiro fijo McCloud, qué bonito nudo, ¿verdad? Ese manudo maca, es el maca nudo. ¿Qué cosas pasan en la selva, eh? ¿Qué cosas pasan en la selva? Vía caníbales, estaban dos caníbales platicando, pasó una mulata que le faltaba un brazo y si ya está, ¿qué le ha pasado? Dijo, espera, me la estoy comiendo. Estaban dos caníbales, padre e hijo y le dice el niño, al ver una rubia que iba pasando, dijo, papá, vamos a comernos la rubia. Dijo, no, mejor no conmemos a tu mamá y nos llevamos de esta para la casa. Ay, la selva. Bueno, como yo tengo contacto con animales, fui a pedir trabajo al zoológico y me dijeron, mire, lo único que tiene que hacer es lavarle los dientes al león. ¿Lavarle los dientes al león? Sí, usted agarra un balde con jabón y agua, agarra un cepillo, lo agarra y... le lava los dientes al león. Y es bravo el león. No se preocupe, cuando usted entra a la jabla, el león le va a rugir. Usted rújale más fuerte. Ah, que si el león le vuelve a rugir más fuerte. Usted rújale más fuerte. Si el león le vuelve a rugir. Usted agarra un pedazo de caca y se lo avienta en la cara al león. Dijo, ¿y de dónde agarra la caca? Dijo, para el tercer rugido. Es que mis experiencias con los leones no saben ustedes. Estaba platicando con mi amigo y le dije, fíjate que fui al África. Estaba con mi rifle. Me salió un león y me hizo... Dijo, oye, los leones no hacen así. Dijo, no, este venía de espaldas. Me vio y empezó a seguirme. Yo empecé a correr y el león corría más fuerte. Empecé a correr y el león... Yo le hacía así y se resbalaba el león. Y yo seguía corriendo. Aprovechaba la distancia y me volvía a acercar el león a mí. Y yo me sacaba y el león se volvía a resbalar. Y yo seguía corriendo. Dijo, oye, yo con ese susto me hubiera hecho del baño. ¿Y con qué crees que se venía resbalando el león? Hay técnicas también para matar. ¿Ustedes saben cómo matar un elefante morado? A ver. Con una escopeta. Con una escopeta para matar elefantes morados. A ver, ¿cuál es esta? ¿Saben cómo matar elefantes color de rosa? Con una escopeta color rosa. Lo agarras de la trompa y no lo dejas respirar hasta que se ponga morado. Y entonces agarra la escopeta para elefantes morados y... Lo matas. Naufragaron un alemán, un francés y un mexicano. Paisano. Había un letrero que decía, caníbales vegetarianos. Dije, pues vénganse, son vegetarianos, no nos van a comer. Íbamos caminando y de repente nos rodearon los caníbales. Y yo, guana matanga, te vamos a comer. Guana matanga, te vamos a comer. Guana matanga, te vamos a comer. Y yo, espéreme. ¿Cómo que nos van a comer? Dice el mexicano. ¿Cómo que nos van a comer? Había un letrero que decía, caníbales vegetarianos. Por eso. Te vamos a comer los tomates de los ojos. Las palmas de las manos. Las plantas de los pies. Las orejas de coliflor. El rabanito. No, ese no nos lo vamos a comer. El diente de ajo. La flor intestinal. Le dijeron al alemán. Tú, alemán. ¿Qué preferir? ¿La muerte? ¿O mololongo? Y dijo el alemán. ¿Hastin prastin en telefón? ¿Qué no hay en dientes? ¿Qué no hay en Volkswagen? ¿Qué no hay en Hans Freysen? O sea, la traducción es que si ya les quitaron la barda de en medio, entre tanto alemán que ya hay juntos, pues, ¿quién se va a dar cuenta que hay el mololongo? Con tal de seguir vivo, dijo, pues, mololongo. Y el mexicano, mira nomás, machos deberían de ser. Por eso hay ese contagio del SIDA, mal del siglo. ¿Saben cuál es el primer síntoma del SIDA? ¿La sordera? ¿La qué? La sordera. Este preguntó. Hazte checar eso, ¿eh? Hazte checar eso, que estás mal. Van con el francés y dicen, ¿tú, francés, qué preferir? ¿La muerte? ¿O mololongo? Y dice el francés, pues, cuando el amor es puro y sincero, ¿qué importa el sexo? Y en Francia somos muy liberales. Mololongo. Llegaron con el mexicano. ¿Tú, mexicano, qué preferir? ¿La muerte? ¿O mololongo? Dijo, yo soy macho, varón masculino. ¿A mí qué me maten? Bueno, pero primero, mololongo. Cayó un avión. Un avión en la selva. Pero no pasó nada, todos sobrevivieron. Empezaron a comerse los víveres que había y se empezaron a terminar. Dice, ¿y ahora qué hacemos? Dice, pues, uno tiene que salir a la selva a conseguir alimento y traer algún animal para comérnoslo acá. Dijo, ¿pero a quién mandamos? Al mexicano. Vamos a mandarlo. Si se lo comen, pues, que se lo coman. Y los mexicanos somos aventados, somos machos, somos latinos. Y ahí va el mexicano, se salió. A la media hora venía corriendo con un león, siguiéndolo por la espalda. Y el león se volvía a resbalar. Y el mexicano corriendo, corriendo. Dice, mira, mira, ahí viene el mexicano. Y el mexicano grita, ¡abran la puerta! ¡abran la puerta! Abrieron la puerta. El mexicano se puso así en la puerta. El león se le echó encima. Se agachó y el león cayó dentro. Lo cerró. ¡Váyanlo pelando! ¡Ahorita les traigo otro! Muchas gracias. Buenas tardes. Como quien dice, como quien dice, como quien dice, bueno, ya les traje el león. Ustedes miren cómo lo solucionan. Aquí está. Ay, tan bonito ese traje que tiene él. Nunca se lo había visto. Él siempre, normalmente sale de negro, con su colita arriba. Así le llamamos, ¿no? La ponytail. La colita. No sé cómo le digan así en México o en otros países. Sí, la cola de caballo, pues a lo que me refiero. Él con su cabello largo, de negro, siempre está como así. Entonces verlo hoy de una manera vestido diferente, pues se me hace como muy curioso, la verdad. También recordarles que como tengo diferentes cámaras, a veces me confundo a dónde tengo que mirar. Vénganme un poquito de paciencia. Ustedes vieran el detrás de cámaras. Ustedes vieran esto aquí en donde yo estoy. ¡Ay, Dios mío! Computadores, panel de control, micrófono, luces. En serio, que es un reto. Así que ténganme en un poquito de paciencia porque a veces digo, ¡Ay, estoy viendo a la otra cámara! Era esta, era esta otra. ¡Ay, Dios mío! Ya estoy peor que en televisión aquí. Así que bueno, mis queridos y mis queridas, ustedes saben que con mucho cariño trato de hacer las cosas cada día mejor, pero como les digo, ténganme un poquito de paciencia. Así que bueno, a mí me ha encantado Teo González. Él es lo máximo, de verdad, que lo hace a uno reír. Y en este caso con los animales, con la selva, tiene toda la razón el mexicano, siempre muy parado en la raya, muy latino a la vez, muy hagámosle aquí, nosotros no nos vamos a correr, pues madre. Así que estuvo muy chévere, si me quieren recomendar algún otro video de él, hagámosle, porque ustedes saben que a mí me encanta Teo González. Recuerden también que si me quieren apoyar, lo pueden hacer, es muy fácil, lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscribirse a mi canal, activar la campanita, recuerden que nos vemos en mis otras redes sociales, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana, nos vemos en un próximo video, chaito, chaito.